Por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo me dejo llevar, es tiempo de vergar. Tiempo de mar, tiempo para abrazar, la canción que prefieres hacerla para llevarse a violentar como un huracán, es tiempo de respirar. Besame el tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar, más que este tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Besame el tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar, más que este tiempo de mar, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Besame el tiempo de mar, un, dos, tres, 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 Gracias.